¡Suscríbete al canal! 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 de monster ya, rushear ya, una, dos, tres, corred, corred, corred sin miedo, cerca, muerto, en aguas, me mata, se sigue en aguas, curad, muy tocado, uno en barriles, dos barriles, pero no les asomes, tense, vete para atrás, que te coman a ti, uno abajo, parte derecha, nada, eh, nada, se tira humo, vale, tranquis, buena, Black, vente conmigo larga, Black, aguantad vosotros en B, calma, Frankie, no dispares ese humo, que si no, le estar diciendo todo el rato que estás ahí con AWP, ¿sabes?, vamos a intentar matar en B, cuando Black y yo matemos, intentar cobrarnos Sneaky por B, en silencio ya, Black, en silencio ya, Black, te abres muy rapido, Black, estás solo, te abres muy rapido, Black, es que se te han escuchado ya desde tu, barriles, aguas, entrando, aguas toca'o, entramos, aguas, aguas, muerto, aguas, aguas arriba, insectos, Chavales tío Buena Chavales necesito que me escuchéis Cuando queráis, darre ya A lo mejor es hasta stack B, darre ya Limpiarlo a todas las esquinas Camión nade Uno de site, otro pasura Buena, tanto Joder, ojalá jugar así siempre Buena Vale, esperarme CT, 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 ahora sí puede sumear Sol está en CT Camión tío Camión Pegao, pegao, pegao Buena Se la jugaron dos tíos en A, está bien Puedes aguantar y cuidado que los los... Cuidado corta Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado conector, en ese camión Cuidado, en rampa stack, se ha escuchado uno cerca Tranquilos, tranquilos, yo me estoy colando A Tranquilos que hago yo la play Yo tengo un monster Tengo un tío en paños, larga, mirándome Tengo un tío... Vale, poneros abajo, poneros abajo Os voy a flashear, ponte abajo, ponte abajo, vladen Tens, prepárate para salir de ahí Uno corta, él se va para atrás Ya está, ya está tirada No tío, otro más en aguas Yo tengo aguas Ahí lo tenéis, se ha busseado, se ha busseado Cielo, aguas, corta Corta Corta, corta, corta Ay, joder, buena No suméis uno por uno No suméis uno por uno, no suméis una por otra, cabrón Esperad, 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 esperad Tienen muchas AWPs Tienen muchas AWPs Tienen muchas AWPs Flipping, Flipping, mírame Una, dos, tres Aquí no En la izquierda En el triángulo Abajo En el triángulo ¿Aquí? Ahí va Puede ser cojoludo Donde apuntabas, pero en el triángulo, ¿sabes? Vale O sea, en el poste y en el capo Corre, ah, acá vamos Está allá Cabo de putas 58 Incluso yo, conector Para corta Toma la bomba Aténse Rápido, monster A comer Hay una WP en B Es vuestro Vamos a flashearle Si un solter es una flashe Vamos a flashear En aguas Muertos hay Corto aguas Yo tengo corta Yo tengo un conector ¿Qué? Estoy sin salida Estoy sin salida Estoy sin salida yo Tranquilos, aguantad Avisadme cuando salga un CT Muerto un CT Muerto un CT Niño arriba Estarán ahí, eh A lo mejor guardarán Otro más, tocao Avisadme cuando salga Ya Último cielo debería estar, ¿no? Cuidado la espalda, mirad la espalda Mirad la espalda Buena Ahí está, se piró Avisadme Avisadme Suya chula Escapa cuando puedes Tac, 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 tac La teco, teco Tac, tac, tac Ahí los buenos dentro Tac, tac, tac Han discutido los tupos Estoy ciego En aguas En aguas En aguas Tengo yo aguas No piquea, eh Pues planta, planta Planta, planta ¿Dónde vas? Psicópata Le tiro humo para que salgas Aguas, aguas, aguas Derecha, derecha, derecha Uno, cielo Cielo, cielo Aguas Apárquelo Bueno, chicos Pasamos Parla, vámonos